Hola amigos, os quiero presentar que ya tengo en mis manos el nuevo libro de Libertad Córdoba, Espejos, Redes, Mapas. El libro que ya tenéis disponible es un poemario de Ediciones Azimut. Y este poemario, la verdad es que incluye muchos poemas que nuestra escritora ha querido reflejar de formas muy personales en algunas alustraciones que he colaborado en este poemario y estoy muy agradecido. A la vez que también colabora nuestro amigo y compañero José María Luque. Vale, entonces ya está disponible. Deciros que este poemario ha sido un lujo poder colaborar con él y que bueno, que ya está disponible en las librerías y que podéis encargarlas, vale, Espejos, Redes, Mapas. Un beso.